Entre el cielo y el infierno Estoy viviendo, no tengo un lugar exacto donde estar Consumiendo mi alma entera, voy muriendo La nostalgia me ha tendido su amistad Entre el cielo y el infierno vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otro Me atormenta el saber que ya no estás Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras te amo tanto y tanto amor Oye, si me estás escuchando Regresa Te necesito Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Condenado a vivir enamorado Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras te amo tanto y tanto amor Lo que te amo tanto amor Lo que te amo tanto amor Lo que te amo tanto amor Gracias.